Música Hola chicos, soy Ante y sé que muchos de nosotros tenemos gustos mixtos entre el anime y los videojuegos Así que hoy hablaremos de 5 videojuegos de anime que debes jugar Música Muchos quedamos marcados con la saga de Digimon Tanto así que tuvo múltiples entregas en el mundo de los videojuegos Uno de los mejores es Digimon Rumble Arena Imagínense jugar con Digimons al estilo de Super Smash Pro Pero con mecánicas más simples Lo bueno es que tenemos 24 Digimons a elegir Y tenías que pensar bien cuál escoger a la hora de enfrentar a tu oponente Naruto tiene una gran fama en todo el mundo No solo entre los fans del anime, sino también en los videojuegos Pues uno de los más competitivos en la actualidad es Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Este fue publicado por Bandai Namco Y lanzado en el 2016 para Playstation 4, Xbox One y Steam La historia abre con la batalla en el pasado entre Hashirama Senju y Madara Uchiha en el Valle del Fin Este juego de Ghost in the Shell nos dio gracias al equipo de Bandai Namco como un shooter de tercera persona Que se desarrolla en el año 2030 Entre las historias que se cuentan en Ghost in the Shell Stand Alone Complex Al igual que en la serie, los dos protagonistas son parte de una agencia secreta de inteligencia Sección 9 Y están a cargo de pelear contra el terrorismo y los robots ¡Gracias! 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 Es un videojuego de acción y hack and slash desarrollado por Jukes Media Creations para el Sega Drinkas Estos también trabajaron anteriormente con la saga de lucha libre WWE Sword of the Berserk está basado en los volúmenes 22 y 23 del manga y era notable por ser uno de los primeros juegos en usar Quintan Events Lo cual le permitía elegir al jugador diferentes caminos no lineales dentro de la historia En Japón era conocido como Berserk Millennium Falcon Arc Chapter of the Flower of Oblivion Y ahora vamos con un anime exitoso, y otro juego más exitoso aún Dragon Ball Z Budokai 3 marcó el inicio de un excelente juego en la saga de Dragon Ball, y es que, seamos sinceros Las demás entregas no tuvieron a la altura de esta Su modalidad multiplayer fue excelente y el modo historia por igual Ofreciendo personajes desbloqueables y una historia bastante entretenida para los fans de la saga Este estuvo disponible en la Playstation 2 y Nintendo Genki Estas fueron nuestras 5 recomendaciones de videojuegos basados en anime Si quieren saber más de videojuegos pueden suscribirse a nuestro canal Y si desean disfrutar de anime de calidad pueden visitar Crunchyroll Bye